Música Desde que naciste, tus padres ya te enseñaron el uso de la escopeta Desde que eres crío, empezaste llamando a todos, pequeños pájaros Una ventilla loca, un poco a mano, confundiendo, haciéndose cruz Y haciéndose violento, disfrutando al cien por cien de los gemidos y lamentos Disfrutando al cien por cien del sufrimiento ajeno A pesar de tiempo ya han logrado competir en un asesino Siempre matando animales protegidos en terrenos prohibidos Rastos en peligro, destinción, acosadas Por tus armas, sucias, papas y perros, no maestros los ofechando en la noche Ya no respetas nada, el dinero os lo demanda Y la naturaleza clama, me canta Muerte al asesino, al asesino Al que va todo el cultivo Al asesino, al asesino Al que va todo el cultivo Oh wow No cellphone, al asesino Al asesino Al asesino